No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 12 de agosto. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de Santa Juana Francisca Chantal, una de las grandes colaboradoras también de San Francisco de Sales y además fundadora de las hermanas de la visitación. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Mateo capítulo 19 del 3 al 12. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó, Por la dureza de su corazón, Moisés le permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene entonces casarse. Pero Jesús les dijo, No todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quien el Señor les ha concedido. Pues hay hombres que nacieron para ser incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El secreto es querer en el amor. El fracaso o el éxito matrimonial y familiar no se previene ni se resuelve jurídicamente y por la ley. Pues básicamente es asunto de amor. Por lo tanto, los problemas personales y con raíces psíquicas y emocionales, La más de las veces el medio mejor para la felicidad y la unidad y estabilidad de la pareja es consolidar continuamente el proyecto matrimonial creciendo más y más en el amor y en el perdón. Las causas de un divorcio o separación matrimonial son siempre complejas. Pero hay un principio elemental respecto de la salud que tiene aplicación aquí. Es mejor prevenir que curar. Es decir, los jóvenes han de prepararse debidamente al matrimonio y los ya casados han de mantener siempre un ritmo ascendente. La base humana es el cimiento indispensable de todo el edificio conyugal y familiar. Los jóvenes y los novios, así como los ya casados, necesitan una madurez personal a prueba de mucho esfuerzo para la unión conyugal. Porque amar de verdad es más difícil de lo que parece. Es una decisión. Es dar y compartir más que recibir y disfrutar. Por desgracia, es en uno y en otros falta responsabilidad y sacrificio y sobra ligereza y muchas veces egoísmo. La educación constante en el amor es también capítulo obligado para progresar en él, para evitar caer en la rutina y en la vulgaridad. La frialdad y el desamor de tantos. Aquí vale también el axioma común de que estancarse es retroceder. Finalmente, la espiritualidad matrimonial que es evangélica, que brota de una fe auténtica, supone una ayuda inestimable. El matrimonio cristiano proclama muy alto los valores de una vocación de Dios, que es el centro y la unidad de esa relación y que es llamada a la santidad de la pareja. Señor, tú que eres fuente de amor y a él nos llamas, enseña a jóvenes y adultos a crecer en el amor cristiano que refleja en el matrimonio, el de Cristo a su iglesia. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.